Necesitamos del Gobierno que no nos deje a los valencianos a nuestra suerte en esta hora tan amarga. Y por ello, reclamo desde esta tribuna los más de 31.000 millones de euros iniciales que hemos calculado que supondrán los costes de la recuperación de nuestras infraestructuras y tejido productivo. Estos primeros 31.000 millones de euros no son una simple cifra. Son la puerta que falta en una casa, el vehículo que necesita un padre para ir a trabajar después de dejar a sus hijos en un colegio con aulas en condiciones, junto a un centro de salud que ofrece la mejor asistencia sanitaria posible. Es tener algo tan básico como una cocina, una lavadora o una bicicleta, porque hay muchas personas, demasiadas, que lo han perdido todo. Todo. Insisto en que esta cifra no está elegida al azar, ni es fruto de la improvisación, la rabia o la tristeza, ni mucho menos del capricho, sino de un primer cálculo riguroso realizado por los técnicos de la Generalitat para empezar a recuperarnos. Y, además, necesitamos también que el Gobierno active los 2.091 millones de euros que la Unión Europea le concedió en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que fue aprobado en junio del 2021. Y, en concreto, la partida componente 5, preservación del litoral y recursos hídricos, que incluye la lucha contra las inundaciones. Unos fondos que no han sido utilizados durante todo este tiempo y que pueden ser determinantes a la hora de encauzar barrancos y construir defensas hídricas que ya deberían estar hechas. Asimismo, también vamos a solicitar la activación del PERTE de digitalización del agua, que está dotado con 3.060 millones de euros y que se aprobó hace demasiado tiempo, en marzo del 2022. Necesitamos poder contar con tecnologías ya existentes y aplicándose ya en otras cuencas, como la del Ebro, para convertir la foto fija de las lluvias en una proyección precisa de caudales que anticipe cómo, cuándo y dónde va a avanzar la ola de una arriada. Repito, ya activo en el Ebro. Necesitamos esta tecnología para que el día de mañana, cuando llueva en Chiva, nos pueda anticipar con tiempo suficiente para reaccionar, con tiempo suficiente para tomar medidas. Cuánta agua llegará y cómo, por ejemplo, a Paiporta y a qué hora. Es evidente que precisamos de mucho dinero, pero también es verdad que cada euro que se destina a la Comunidad Valenciana se devuelve al conjunto de España multiplicado por...